Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, tanto a las personas que nos acompañan presencialmente aquí en la sala, como a aquellos que lo están haciendo vía telemática. Como ha venido sucediendo desde marzo, la situación epidemiológica en La Rioja ha sido el principal asunto que hemos tratado la presidenta Concha Andreu y los consejeros y consejeras en la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta misma mañana. Por este motivo me acompaña hoy en la sala de prensa el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, el doctor Pello Latas. El Consejo de Gobierno ha estado estudiando los últimos datos que nos ha facilitado el equipo de salud y aunque hemos abordado la evolución de la pandemia en toda la comunidad, como hacemos habitualmente, como hacemos todas las semanas, hoy nos hemos centrado especialmente en la situación actual en Arneu. Y en este sentido, el Consejo de Gobierno ha acordado lo siguiente. Ha acordado levantar el confinamiento perimetral en la localidad de Arnedo, que entraba en vigor el pasado 30 de octubre, dada la elevada incidencia del COVID-19 en este municipio. Hoy ese dato se sitúa en 443. Las restricciones de entrada y de salida de personas del municipio se levantarán a partir de las cero horas de este jueves día 10 de diciembre. A pesar de que en las últimas semanas se está ralentizando la curva de contagios, seguimos en un escenario de máxima prudencia. Y estamos afrontando una pandemia y continuamos en una zona de riesgo máximo. Por más que algunos indicadores señalen un descenso puntual en el ritmo de transmisión de la enfermedad, en cuestión de horas o en cuestión de días, la curva puede darse la vuelta y podemos volver a estar en la misma situación que hace un mes. En esta pandemia llena de incertidumbres, los datos de evolución epidemiológica son las únicas certezas que tenemos y son los datos los que nos llevan a adoptar o a levantar las medidas de prevención sanitaria. Pero son datos que el coronavirus puede arrastrar hacia atrás en cualquier momento y todos conocemos ya y sabemos las nefastas consecuencias que esto tiene o tendría para la salida de esta crisis sanitaria. Así está sucediendo en los últimos días en países como en Estados Unidos o en Canadá, que tras las aglomeraciones y la movilidad de la población en la celebración de la festividad de Acción de Gracias, los datos son los que son. Aquí no debe ni no puede pasarnos lo mismo. La cautela, como hemos dicho siempre, es nuestro mejor aliado en estos momentos. Tenemos que esperar y estar al 100% seguros antes de dar cualquier paso hacia adelante. Tenemos que seguir esperando antes de establecer las medidas de cara a las próximas semanas festivas, sobre todo tras el pasado puente estos días de la Constitución. Estos días hemos visto preocupantes imágenes de relajación en el cumplimiento de las medidas. Y si queremos cuidarnos frente al coronavirus, no podemos descuidarnos en la protección, independientemente de las fechas en las que nos encontremos. Como ya saben, esta tarde está previsto que tengamos una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y en esta reunión esperamos seguir avanzando en las medidas que estarán vigentes de cara a la Navidad y que estudiaremos en un próximo Consejo de Gobierno. Debido a la movilidad y a las agrupaciones que se dan en estas fechas, debemos de coordinarnos al máximo, sobre todo entre las comunidades más cercanas, entre los vecinos, que son las que registran. Registramos entre nosotros un mayor número de movimientos de entrada y de salida de personas en estas fechas. En las últimas semanas estamos intensificando las reuniones con los equipos de salud, con las consejeras y consejeros de salud de las comunidades vecinas, ya que la cercanía geográfica y social nos debe de ayudar a compasarnos entre las diferentes comunidades autónomas, muy especialmente con el País Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón y Cantabria. Por el bien de todos, tendremos que celebrar estas fiestas de una manera bien distinta. Nuestra preocupación, la de todos los riojanos, tiene que ser cuántos nos sentaremos a la mesa el 25 de diciembre de 2021 y no los que haremos o dejaremos de hacer en este año. La incidencia ha bajado, pero los datos nos siguen preocupando mucho. De hecho, según los indicadores de riesgo fijados por el Ministerio de Sanidad, tres de ellos siguen instalados en el nivel máximo, dos están en niveles muy altos y otros dos están en nivel alto. Estamos aún lejos de alcanzar cifras que podrían invitar a tranquilizarnos. La evolución actual de la pandemia en La Rioja solo indica una cosa con claridad. Debemos insistir en la importancia de no bajar la guardia y en la necesidad del compromiso unánime por seguir trabajando como lo hemos venido haciendo desde hace meses. Hay que seguir. No podemos flaquear y no podemos permitir que todo este esfuerzo que llevamos realizado caiga en saco roto. Arnedo ha evolucionado de forma favorable estas últimas dos semanas. Por eso, las medidas que estaban específicamente puestas para la ciudad se han adaptado a su situación epidemiológica actual. Y La Rioja se sigue moviendo en umbrales que son muy altos, a pesar de que la incidencia haya descendido. Las señales de mejora no deben ser solo señales. Nos queda mucho camino por recorrer. Deben ser hechos consolidados. No basta con suavizar la curva, hay que hacerla caer del todo. Y hasta entonces seguimos en riesgo. Hay que recordar que en este escenario caer cuesta mucho menos que recuperarse. Ya lo hemos comprobado anteriormente. No podemos permitirnos echar por tierra el esfuerzo realizado. Aún menos ahora que llegan fechas especiales, en las que muchos vamos a compartir tiempo y espacio con nuestros seres queridos. Hay que mantener también las medidas, y más aún en esas circunstancias. Es el único modo de protegernos a todos. Será un éxito colectivo consecuencia del compromiso individual y de conjunto, que es lo único que nos llevará a vencer esta pandemia. Hay que valorar, claro que sí, lo que gracias al compromiso de cada uno de nosotros, y de La Rioja como comunidad hemos conseguido y estamos consiguiendo. La vacuna también nos abre un nuevo horizonte, pero no podemos olvidar que aún sigue mucho camino por andar. Hay mucho por hacer. No podemos hacer otra cosa que seguir apelando al cumplimiento de las medidas. Conocemos el coste que tiene no hacerlo y las pérdidas son irreparables. Me gustaría valorar con ustedes la sentencia que pudimos conocer el pasado viernes y que también hemos conversado en la reunión de esta mañana en el Consejo de Gobierno. Saben que siempre ha sido una prioridad para este Gobierno de La Rioja proteger a los colectivos más vulnerables frente al coronavirus. Y desde el inicio de la pandemia hemos aplicado protocolos garantistas de máximos con profesionales de salud porque su exposición y porque estamos obligados a cuidar de quienes nos cuidan y es imprescindible que ellos estén bien para poder afrontar la crisis sanitaria. No solo se ha realizado un sobresaliente esfuerzo logístico para suministrar todos los materiales de protección necesarios, como bien detalla la sentencia. También se ha facilitado formación específica para evitar los contagios y se han realizado hasta tres campañas de detección precoz que han permitido anticiparse y cortar la cadena de transmisión en entornos sanitarios. De este modo, La Rioja es la comunidad autónoma donde más se ha protegido a los profesionales sanitarios de los contagios del COVID, tal y como recoge la citada sentencia.